Son una pareja explosiva, cuando estallan revientan de risa quienes los escuchan, un ícono de la comedia colombiana. Se han separado, casado más de tres veces, y dicen que lo seguirán haciendo hasta que se mueran. Su primera escena romántica fue una cebolla cabezona roja que compartieron. Pero yo sé que se están babiando, ¿cierto? Inclusive mi mamá vivió 86 años, casada con mi papá. Mi papá se murió y mi mamá al mes ya estaba diciendo, no, yo tengo que rehacer mi vida. Hace casi 40 años fundaron la compañía Águila Descalza. Han estado en más de 25 países presentándose con sus 50 obras teatrales y así seguirán, llevándole alegría al mundo. Si quieres conocer cómo nació su historia de amor y su grupo teatral, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Y a los muchachos que salimos el viernes para la USA, que empaquen todo bien empacado, las camisetas van aparte, todo bien empacado, en las maletas de doble fondo y en los zapatos cascorvos. El Águila Descalza son una pareja que por casi 40 años han llenado este país y muchas partes del mundo de alegría, de buen humor. Un humor que a veces puede ser ácido, negro, blanco, dependiendo de la obra. Una de las más de 45 que ha escrito Carlos Mario y también, dependiendo del público. No conteste. No conteste usted. No, tranquilo, bien pueda conteste. Conteste usted. Es su teléfono, usted lo paga, bien puede. No, no, conteste usted, conteste 20 veces si le da la gana también. No, conteste. Conteste, ¿pa' qué si no le van a hablar? Para estar en una de sus presentaciones hay que cumplir algunos requisitos. El primero y más importante es saber que al sentarse en el teatro o frente a una pantalla para verlos vas a reírte a carcajadas. Y el segundo, querer disfrutar la vida y aceptar que la risa es la escapatoria del mundo problemático en el que vivimos. Entonces si tiene un domicilio, ¿pa' qué querés que vaya yo? ¿Anda vos? No ve como usted, no ve como es usted, no ve como es usted. Yo no sabía que usted era así, pero usted es así. ¿Usted cree que yo le iba a dejar ir sola? ¿Usted cree que yo le iba a dejar ir sola? No porque la atraque, no importa un culo. Que yo le iba a dejar ir sola hasta la farmacia Girardón. Carlos Mario dice no ser actor sino payaso y sobreactuado. Cuando él está en el escenario se libera, brinca, corre, grita, hace gestos. Este puede ser el toque especial de las comedias que presentan. Por el otro lado, está Cristina Toro, la mujer de la hermosa melena, cuyo secreto es no teñirse el pelo, como lo dice al ser una buena paisa. Ella es calmada, seria, dice las cosas con un toque de gracia, a veces un poco turbio y tirano. Sin embargo y sin desmeritar su trabajo, su puesta en escena y su excelente humor, quien pone la chispa en el escenario y tal vez por la misma razón de ser un exagerado en las tablas, es Carlos Mario. Ni ella misma se aguanta la risa al ver las cosas con las que sale su adorado negro, como también le dicen. Ellos aparte de socios y colegas, son pareja. Se conocieron en el año 85 en un pequeño recinto, al que solo le cabían 7 personas. En una noche, luego de llegar a Colombia, Cristina directamente desde España, con el horario aún cambiado pero con el deseo de ver en escena a Carlos Mario, visitó aquel remedio de teatro. Y luego de la presentación, él la invitó para que conformaran un grupo teatral. Ese día, la escena de Carlos Mario era una cebolla cabezona roja que compartió con Cristina. Así lo cuenta el negro Carlos Mario Aguirre. El mundo cambió, todo se transformó, llegó Cristina Toro, la verdadera creadora de este vuelo, mi actriz, mi poeta, la capitana de este barco. Y así lo cuenta ella, estaba desorientada a mis 24 años, lo quería todo, escribir, cantar, actuar. Así me encontré con el negro, sabía de su talento y de su locura, sabía que era un gran actor y mis naves estaban quemadas. Había llegado el momento de asumir una vida en el arte y así fue. Me casaba con usted, concha, vean, me casaba, me casaba no, nos casábamos los dos, que es una cosa muy distinta, ambos juntos en pareja. Los dos nos casábamos, vean, y cogía, después de casados, las acabo de vivir como una reina. Como una reina no, más que como una reina, como dos reinas. El 31 de mayo se lanzaron juntos a su primera obra y el 15 de junio de ese mismo año se casaron. Luego estuvieron separados como pareja por más de 15 años en las que cada uno tuvo relaciones por de aparte, pero dicen nunca haberse dejado de amar y nunca haber parado de producir. Después de ese tiempo se volvieron a casar y cada uno siguió viviendo en casas separadas, hasta que inició el confinamiento. Luego de 50 noches sin verse, él llegó un fin de semana y al siguiente llegó con la ropa incluida y no se ha ido más, dice Cristina. Viven enamorados el uno del otro y dicen que seguirán casándose cada que encuentren donde, para así gritarle al mundo su amor. Yo conocí una pelada que se enamoró por internet y un tipo se casaron y el día de la boda se dio cuenta que el marido era un enano. ¿Y cómo no se dio cuenta antes? Porque toda la relación la tuvieron por internet. ¿No tenían cámaras? Claro, ellos tenían cámaras. ¿Y uno por la cámara B? Claro, que uno por la cámara B, porque todavía cámaras para no ver, no han llegado. En la casa de Carlos Mario se respiraba arte desde pequeño, su abuelo fue un actor de teatro de finales del siglo XIX, esto además de ser un poeta. Su madre era declamadora y desde muy niño le enseñó esto al hoy actor y comediante. Con el paso del tiempo, él se volvió mimo y en medio de una sociedad carcomida por los prejuicios, logró salir adelante. Por su lado, Cristina es administradora de empresas de profesión, pero siempre supo que el arte dramático hacía parte de ella y que había nacido con ese talento. Pero no fue sino hasta 1985 cuando conoció a Carlos Mario que dijo, voy a seguir lo que mi corazón dicte. Y eso es lo que me tienes aquí, mi hijita, todos los días me querés, me querés, me querés, vos si me querés, cuánto me querés, me querés, pero si me querés. No, no jodas, mija, a veces yo, yo me pregunto, me pregunto por Dios y por la Virgen, ¿para qué tanta preguntadera? El nombre del grupo Águila Descalza lo vio Carlos Mario viajando, iba viajando y vio una volqueta que tenía ese nombre en la parte de atrás. Él se lo puso al grupo y al tiempo se enteró que era el nombre de una película mexicana, que fue dirigida por el director y actor Alonso Arau, quien también dirigió como Agua para Chocolate. Hoy día Águila Descalza es un referente de la actuación y la comedia en nuestro país, unos grandes humoristas, comediantes, dramaturgos, escritores, amados por todos los colombianos. Son sin duda alguna un orgullo colombiano en las artes. ¿Por qué dudo? Quiero saber si sí es cierto, si sí me querés o esta vaina es pura patraña. Ah sí, apenas se lo venía a preguntar. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!